El rock'n'roll está ahí nomás, dentro del monte, ahí nomás. Tú entras al monte de noche y es como una fiesta de metaleros. Escuchas de todo y te tiembla el... Cree que hay mucha gente que no conocían que era música llanera, no conocen que es joropo, hasta que conocieron a Chimó haciendo joropo con rock. Joropo también tiene la misma característica que el rock'n'roll, con esa rudeza y esa fuerza y son músicas aguerridas y por eso van tan bien las dos. Cuando usted escucha un joropo recibe, da como una euforia y toda rara. Es como cuando se arma un poco y empieza la gente a dar vueltas, igual que el joropo. Hay personajes que nunca en su vida van a escuchar un 4 tradicional, pero de pronto si lo escuchan en Chimó, se le despierta esa curiosidad de investigar. El cajón de la Arauca siempre ha sido un puerto de músicos. El rock es una manera de poder expresar esa rabia en cuanto al choque que le da la actualidad al campesino. Yo solamente interpreto la rechera del llanero. El rock es un pozo. Yo viví en la finca sin luz, no teníamos luz, no teníamos televisor, el radio era por pilas, así que lo poquito que había electricidad se aprovechaba al máximo, entonces en Puerto Rondón, que es la zona de donde venimos nosotros, llegó la luz y trajimos el televisor, entonces hacíamos como una recarga y se recargaba el televisor y se colocaba música todo el día. Mi papá es escritor, es cuatrista, le tocaba bandolas, guitarrista y también cantaba, entonces desde pequeños como que nos fuimos formando, fue una pequeña escuela. Él ya inventaba cantar canciones, pero tocaba que pagale, dale 200 pesos, 200 pesos y si no le daban los 200, no le volvía a cantar más. Arauca pasaba por un momento bastante difícil con lo de la llamada mano negra y la limpieza, es asquerosa. Los jóvenes teníamos mucho miedo de salir a cualquier parte porque en cualquier momento caían tirados al piso, solamente por llevar un estúpido tatuaje o un piercing. Algo pasó en el garcero, tal vez un soplo de viento, no hay cantillos de aves. Estamos ubicados en el Caño Matepalma, para la zona es un lugar muy gótico porque hubo bastante presencia de paramilitarismo aquí y dejaron ese miedo a que sembraron nuestra tierra. Notas negras en el palmar, algo esconde aquel matal, relintos en el chenchenal, Miento frío en el rosal, y las ánimas empezaron a llorar, y yo las veo en un gran zamal, Y yo las veo en un gran zamal. Entonces de acuerdo a eso se organizó un Royal Park y como que en protesta todo eso se hizo el Royal Park y me acuerdo mucho. Íbamos a ver al guitarrista número uno del municipio de Arauca llamado Amin Castellanos. Tengo la fortuna de ser hijo de un gran cantante que me enseñó como a valorar la música, y sobre todo la música de esta tierra, que es Amin Castellanos, el Cátire. Tengo una burra chucuta que no la puedo amansar, y es que tiene un poco de maña que no la quiere dejar. Cuando ellos estaban pequeños, él y su hermana Diana, yo viajaba a Venezuela, a veces iba a grabar o a cantar por allá. Y yo tenía muchos discos en acetato, compraba y escuchaba música y les ponía mucha música. Ellos desde muy pequeñitos también vivieron en la finca, y esas vivencias en la finca les permitieron conocer de primera mano la cultura. Siempre ha estado en mi vida toda esa parte de lo que es la música llanera, y como tal mi papá, pues, él toca cuatro, es compositor. Don Camilo es un llanero, es un llanero vaquiano, que conoce los caminos en invierno y en verano. Yo hice esta canción antes de que él tuviera noción de la música llanera, porque era un niño pequeñito. Pues la verdad, desde muy pequeño mi abuelo escucha demasiado joropo, y entonces desde pequeño siempre como que el oído se me fue familiarizando por ese lado. En mi familia hay muchos músicos, digámoslo, ¿no? Mis primos, mis primas, interpretan instrumentos, cantan. En sí es aliñador de Chimón, del vicio llanero. Que se extrae del tabaco, lo usamos como paliativo en las grandes jornadas de trabajo, pues mitiga el hambre. Y acá está el que generó todo. El promotor desde chiquito. Sosimo del Carmen Peros Alvarado. Él es mi abuelo. Mi abuelo tocaba maracas y era cuatrista. Y pues diría yo que eso se va transmitiendo, ¿no? Pero en cuanto a la práctica la hacíamos en la sabana, porque mi abuelo nos colocaba a cantar. Yo fui a un festival donde vino un maestro de Venezuela que se llama el maestro José Archila, que está catalogado como el mejor arpista de música llanera. Yo vi tocar a ese señor arpa y dije, no, yo quiero tocar arpa en algún momento de mi vida, tengo que poder tocar arpa. Recuerdo que mi padre me metió a unas clases con un gran maestro de acá, de Arauco, que se llama Guillermo Ramírez, con paz descanse. Empecé a estudiar guitarra clásica, después llegó el rock and roll y empecé a estudiar guitarra eléctrica por mi cuenta. Y sobre todo, donde se moldea todo el rock and roll, que es el blues. Uno simplemente escucha el folclore llanero y casi que no deja entrar ese otro contexto de la música universal, ¿no? Fue un hallazgo, un cassette de los Beatles del álbum Apple, que encontré en la calle allá en el Parque Caldas a esa hora de las seis y media de la tarde que salí del colegio con mis compañeros. Y no tenía ni idea de quién era John Lennon, ni Paul McCartney, ni Ringo Starr, ni George Harrison, ninguno de ellos, ni qué habían hecho en su vida. Pero la música la interpretó lo que yo llevaba por dentro. Por la falta como de los instrumentos, una guitarra, entonces como que empezamos con mi hermano a darle a la bandola y al cuatro y a querer tocar rock con lo que teníamos. El primero que empezó a fusionar la música era con rock y con jazz. Un señor de origen alemán que se llamaba Wittgenbrenner. Luego vino un muchacho venezolano, y Alexis Roussel hizo una banda de rock con instrumentos llaneros en un disco muy bonito llamado Remolino. Estoy hablando por allá del 80. Muchachos que salen, les gusta la música y la fusionan. 10 de la mañana, 11 minutos. De una manera muy natural, estas nuevas generaciones como Chimós y Codélico llegan al rock, pero llegan al rock por otro lado. Más que por unos referentes que hubieran escuchado en la radio o en los discos o en lo que fuera, llegan es por un espíritu rebelde, juvenil. La primera canción fue Gabriela. Conocí a una chica que decide que se llamaba Gabriela, pero no sé si es verdad. Ay, ya le gusta. No pere el record. Me gusta. Nada le es duda. Ay, ya le gusta. Me ve el agua de la lluvia. Me vino a la cabeza que me van agarrando mi bandola para tocar rock. Y que esa no era para eso. Y ya la iba decomisando porque yo creo que esa no la tenía destinada para eso si no era para mi joroco. Están tocando esa música, esos sonetes que no sé qué. Eso parece como un Chimós psicólico. Porque psicólico es como agumelo, tirando como agumelo. Se lo tomaron en serio porque me pareció que sí era psicólico. Acá les presento a la gente de Chimós psicólico. Un aplauso para ellos. Me acuerdo tanto que me invitaron a un toque que tuvo el primer Chimós psicólico en Pinky, cuando Pinky quedaba. Era un barcito muy pequeñito. El escenario fue una gasolinera abandonada. Y como el bar queda en un segundo piso, pues había gente arriba, gente abajo. Y creo que ese fue realmente en sí el primer toque de Chimós. Muchas gracias. A mí me gustó. Yo le dije a Daniel, el proyecto está muy bacano, vamos a meterle el arpa. A mí vivía en Bogotá. Y cuando eso trajo fue un sintetizador. Hasta que ya posteriormente trajo su guitarra. Por último entró la batería y el bajo, que ya le dio el color rockero a Chimós psicólico. Ciertos días estábamos en un ensayo, llegó el papá de Amín. Y nos dijo, muchachos, esto suena muy bueno, eso hay que grabarlo como sea. Y fue cuando empezamos a trabar la idea y fueron a Villavicencia, hicieron esos dos primeros temas. Pero es que con eso es el que arrancaron. En cierta forma, él fue el que nos impulsó para que nos fuéramos a grabar las dos primeras canciones, que fue como sin interior y señorita. En ese estudio solo había una cabina y nos tocó meter instrumento por instrumento con un metrónomo. Pero eso sí quedó acá, ¿no? Yo le quiero poner un poquitín de game para que vean más las notas. Al principio fue difícil, porque digamos que acá son muy raizales y la crítica era bastante. Me acuerdo de un personaje que se agarraba la cabeza y decía como que no, no, y corría para todos los lados. Y nosotros acá tocando, cuando el tipo se le hizo fácil, agarró una piedra y nos encendió a piedra. Yo estaba emocionado dándole amistad de rock cuando ¡pah! Yo dije, no, yo agarré las vaquetas y dije, no, hermano, vámonos de acá, porque obviamente no vamos a imponer una cultura de rock a un criollito, por ejemplo, porque obviamente no va a tener la aceptación que tienen los demás, por ejemplo, allá afuera en Bogotá. El grupo psicohélico me adoptó y me invitó que hiciera participe de su grupo y yo le dije, listo, maestro, yo voy, yo los acompaño. Cada artista tiene que montar su show. Yo también dije, voy a inventar mi show. A los niños les gusta mucho verlo a uno zumbado patas arriba. Yo dije, voy a inventar algo creativo para llamar público. El séptimo integrante de la banda Chimoscoélico se llama Will Sánchez. Tiene el trabajo más importante de la agrupación y el objetivo de la banda, que es comunicar lo que está aquí. Chimos no tenía un Facebook, Chimos no tenía un canal de YouTube, una cantidad de cosas que se estaban perdiendo y eso no podía seguir pasando. Bueno, vamos a abrir un fanpage y vamos a abrir una red social, pero entonces vamos a hacer imágenes. la respuesta de la gente fue tan impresionante que todas las redes empezaron a crecer muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y así fueran con cosas muy pequeñas, pero era algo como si la gente lo quisiera, lo estuviera esperando. Que la gente lo reciba muy bien porque el solo hecho de arrancar un bus 15 o 16 o 17 horas de aquí a Bogotá es un sacrificio. Es la primera banda de aquí a Arauca que sale afuera a otros escenarios. Tuvimos la oportunidad de recibir el apoyo de Alejandro Tavares, que es el organizador de Rock por la Vida en Guadalajara. También el acompañamiento de un promotor muy importante que se llama Sal, que tiene un bar súper reconocido allá en Distrito Federal. Uno comparte con ellos y ellos te dan un regalo que es como la energía concentrada en la música que sirve también como referente para formular nuevas canciones. No es el joropo común enamorado y feliz, sino a un joropo como oscuro, un poco melancólico. Desde que se hizo la vaina del man, esto se va a llamar joropo nocturno. lo único que están haciendo ellos mostrando las letras llaneras, que tienen otros instrumentos, otros sonidos, pero en sí las letras son todas llaneras. Abran las trancas, llega un viejo de a caballo Con sombrero borsalino y un bonito mandador Cuando hacemos un show en Bogotá Dos o tres personas que van a recibir el Joropo Nocturno Nos preguntan, venga, venga, que es un cachicamo Porque es un léxico autóctono Entre las baterías, otros campos emigró Chimo tiene la voz de Camilo Guerrero Que es una voz de Joropo Tiene la voz de Daniel Que es una voz fuerte de protesta Los instrumentos llaneros en un grupo Esto es una novedad Me asocio más con la bandola Porque la bandola me da el peso de la guitarra Y me da el peso del bajo A veces se acercan mucho A lo que hacía un Jimi Hendrix Sobre el escenario, por ejemplo Puedes sonar rock y un rock bien fuerte Puedes sonar que escuches a Jimi Y te suene como a The Plasmatic O te puede sonar al Carrado Palmarito Una magia es como el grito revolucionario del rock Pero con los pies en el llano Eso es la magia de Chimo ¡Fuerte! 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 Cuando se acaba la ganadería extensiva Si ya nos volvemos el llano tecnificado Ese llanero pata en el suelo empieza a desaparecer Y resulta que los llaneros seguimos componiendo música para llaneros Para el llanero de pie descalzo Que anda en la sabana, el veguero Y esa es una forma demostrarle de seguirles hablando del llano De la faena llanera, del trabajo de llano De todas esas costumbres del Chimo Y llegarle a otro público Dañan el folclor ¿Cuál folclor? Si nosotros no estamos haciendo folclor El folclor está allá No nos van a dañar en el vecindario de Vizagual Ni en La Plata Ni abajo en Los Atos Y ellos le entran al mundo El mundo va a preguntar ¿Hay algo en esta música que tiene una base? ¿Cuál es esa base? La base es el llano Una palabra tan criolla como es el Chimo Que es una pasta de tabaco que no comemos en los llaneros Y coger esa palabra criolla para meterla con una palabra como psicodélico Ya encuentra en el solo nombre, encuentra una fusión Estamos en medio de un reconocimiento de nuestro folclor Pero también de una recreación de ese folclor A partir de lenguajes nuevos, juveniles Lo que había sucedido es que habíamos explorado mucho El folclor de la Costa Caribe, por ejemplo Y últimamente también el folclor de la Costa Pacífica En este caso ya nos estamos acercando a esa otra región de Colombia Tan olvidada Que son los llanos orientales Y creo que Chimo Psicodélico está haciendo lo propio La música es una gama eterna e infinita de posibilidades sonoras Y es una oportunidad para meterse en otros mundos desconocidos Y yo creo que para eso hay que tener una banda Mucha gente en Colombia no tiene ni idea de que existe la música llanera La cultura aquí en Arauca Tal vez no reciba el apoyo que merezca La única manera que un artista de aquí surja es que se salga de Arauca Porque aquí no tiene apoyo Es complejo porque hay competencia también Hay más grupos, hay más músicos que también quieren innovar Yo sé que en menos de un año vamos a tener a Chimo O tocando en otros países En Europa ojalá La aceptación va a ser buenísima La gente va a conocer del llano Se han abierto muchas puertas que pensábamos que no se iban a abrir Y lo importante es que hay buen material Y esto va pa'lante hermanos El mundo entero tiene que saber quién es Chimo psicodélico Y qué es el Arauca vibrador La próxima estación, hacer más música Lo que se puede sacar de esta tierra es increíble Lo que podemos hacer en cuanto a las letras Y composiciones musicales Puede ser un cohete Chimo tiene que verse en grandes escenarios Para poder compartir eso que queremos Sabemos que se debe escalar Y se debe ser constante Y muy disciplinado para llevar en alto lo que es nuestra identidad Llevar este sombrero por todo el mundo Viva Colombia Libre Viva Llano Libre Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo Para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ¡Gracias!